Vamos a enviarles, vamos a enviarles para ir más temas compadre Vamos a enviarle a Yegua, a Sabrina, ahí para el cual amigas que me está pidiendo este tema Con mucho gusto vamos a enviárselo ¡Suéltalo compadre para los Montoyas y los volverás! ¡Gracias! 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 Las trescientas cincuenta no se podían decidir El torrio era ligero, no había ni qué discutir Quedó, viejo y venida Se reventaba al salir Y se que paró en la raya Van de acuerdo los teclores Cayó el tornillo adelante Siempre han existido errores Se asombraron los señores